¡Ausul! ¡Vale! ¡Vale! Aquí está. Quiero que este está muerto. ¿Te cubríos? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Nombre, por el padre! ¡Y hijo, padre! ¡Ajá! ¡Pero este señor tengo extraño en la gloria! ser presidente que es un poco raro con lo que hace los holandeses era bajito se le echará de menos a no ser que quede el francés sí, pero no le he sabido sí, pero no le he sabido sí, pero no le he sabido ya soy nomás unánima unánima pena sí, pero no le he sabido ja som esperits només esperits lliures que se le echará noticia sí, pero sea muerta Gracias. Gracias.